La cantante está de fiesta ya que el día de hoy celebra su cumpleaños número 29 y qué mejor regalo que la presentación del primer adelanto de su película Reputation Stadium Tour, la cual se estrenará en Netflix el 31 de diciembre. En este filme, la cantante estadounidense muestra parte de la gran experiencia que vivió durante su quinta gira mundial en donde estuvo acompañada por E-Charlie XCX, además de otros talentos que brillaron junto a ella en el escenario, este tour es considerado, con 345,7 millones de dólares, como el que ha generado más ingresos. ¿Te puede interesar? El sol ya no brilla. Luis Miguel decepciona a fans en concierto. El adelanto de poco más de un minuto fue compartido en Netflix en redes sociales y ha causado tal emoción entre los seguidores de la artista, que a los pocos minutos de ser compartido alcanzó miles de vistas y comentarios halagando la trayectoria de Taylor. Aquí te dejamos el primer adelanto de Reputation Stadium Tour. Además de la plataforma, la cantante aprovechó para compartirlo en sus cuentas personales, en donde agradeció a las personas por felicitarla con motivo de su cumpleaños. Reveló que la película será una buena manera de cerrar el año, ya que se estrenará el último día del mes a las 12 y 1 del mediodía horas. Taylor destacó que el público hizo que dicha gira fuera, increíblemente divertida, para los que se encontraban en el escenario. Yo estoy realmente emocionada de tener este recuerdo de los recuerdos que todos hicimos juntos este año. Sin duda, el carisma, talento y belleza de esta joven ha dado mucho de qué hablar, además de ser reconocida y galardonada en varias ocasiones dentro de la industria musical. ¡Suscríbete al canal!